El retirado ex campeón mundial Floyd Mayweather se lamentó recientemente al considerar que se le trata injustamente en las clasificaciones históricas de boxeo, tanto por aquellas realizadas por medios de comunicación como las que realizan los aficionados y en las cuales no se le da el puesto que él considera está mereciendo. Directamente Floyd aludió a los mejores pesos welter de la historia y algunas listas donde Sugar Ray Leonard aparece como el número uno. ¿Cómo puedes tener a un tipo que está en el número uno cuando su primera derrota fue contra un peso ligero como Roberto Mano de Piedra Durán? Dijo Mayweather al argumentar lo que considera una enorme injusticia, o sea, que Leonard lo supere en alguna lista. La queja de Floyd causó sorpresa evidentemente porque implícitamente ha estado reivindicando para sí mismo la condición de mejor de la historia, algo que es difícil encontrar en alguna de las tantas listas donde se ha elegido al mejor peso welter en la historia del boxeo. Y de eso se trata este ejercicio, poner sobre la mesa una reivindicación incongruente por parte de un puji que si bien debe ser considerado entre los mejores, está muy lejos de ser el mejor, al punto que ni siquiera supera al propio Leonard. A Floyd le debemos algunos de los peores vicios del boxeo actual, como el arrogarse para sí en su condición de lado A, la potestad de elegir rivales, elegir jueces y jugar con ventajas en los contratos. Una práctica que heredó y hasta perfeccionó Saúl El Canelo Álvarez, al que pese a ello aún no ha podido superar la estrategia cirquera de Floyd, que no tuvo ningún escrúpulo en inventar una pelea de pacotilla contra un luchador de artes marciales mixtas, con cero récord profesional en el boxeo para completar su medio centenar de peleas invicto. Si nos guiamos por su falta de respeto al boxeo como deporte, Floyd no debería figurar en ninguna de las listas, todo lo contrario. Pero hay que hacer algunas salvedades. Floyd Mayweather tuvo una excelente primera parte de su carrera donde honró este deporte, y desde lo boxístico ha sido el dueño de una de las mejores defensas del boxeo en toda su historia. Eso le brinda el crédito que necesita para ser parte de una lista de mejores, pero nunca de un quinteto de oro, o sea, de los cinco mejores de cualquiera de esas listas. En el 2016 me correspondió establecer esa lista mediante la suma de méritos, y en ese selecto top ten, Floyd no solo estuvo lejos del quinteto principal, tampoco fue mejor que Sugar Ray Leonard, ese mismo Leonard que en estos días Mayweather insistió en que no merecía ser primero en esta división. Ray Sugar Robinson fue y es el mejor de mi lista de mejores welters. A todos los niveles, esa elección es incuestionable. Robinson debutó en 1940 con 19 años y 11 años más tarde ostentaba un récord de 128 peleas con una sola derrota. Fue el primer boxeador de la historia en ganar por quinta ocasión un campeonato mundial, y mantuvo el título de peso welter por cinco años, de 1946 a 1951. La revista The Ring, cuando era una revista independiente, es decir, cuando no la había adquirido ningún promotor, lo nombró el mejor libra por libra de todos los tiempos. En esta lista, el quinteto de oro se complementa con Harry Armstrong en el segundo lugar, Emil Griffith en el tercero, Félix Tito Trinidad en el cuarto, y Thomas Herr en el quinto, y precisamente a continuación aparece como sexto mejor de todos los tiempos, Ray Sugar Leonard. Leonard fue la figura que popularizó esta categoría, transformado en toda una celebridad tras su éxito en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976. Fue en los 80 cuando vivió su esplendor. Protagonizó peleas memorables contra alguno de los mejores exponentes de la época. Contra Roberto Mano de Piedra Durán, luego de dos lucrativos combates, inauguró la era del choque de estilos, algo que marcó el futuro del boxeo, dividiendo al mundo entre técnicos y agresivos. El séptimo lugar entre los mejores de la historia en la lista de ESPN del 2016, se lo concedí a Floyd Mayweather. Y más allá que la estadística hoy le otorga ese mágico 50-0 con 27 knockouts, en ese momento, en 2016, aún no había sostenido aquella pelea artificial contra Conor McGregor, y tenía el récord que a mi juicio deberían mantener las estadísticas y también los libros de la historia del boxeo, es decir, 49-0 con 26 knockouts. Mayweather ha sido cinco veces campeón mundial en cinco divisiones diferentes. Cerró su carrera de manera invicta y ocupando de forma unánima el primer lugar entre los mejores libra por libra del planeta. El reconocimiento mayor a Floyd, reiteradamente, ha sido su brillante desempeño técnico y en especial sus atributos defensivos, que ningún rival consiguió superar. En esa lista, cuyo enlace, el artículo se los dejaré junto con este video, no fueron incluidos ni Julio César Chávez ni Manny Pacquiao. En el caso del mexicano, reconocido como uno de los mejores púgiles de la historia, no fue nunca un welter, no ganó nada como tal, y su verdadera historia pertenece a su verdadera división, los super ligeros. Ya con el filipino Manny Pacquiao, sí hizo historia entre los welter y los super welter, es verdad, venciendo a grandes rivales. Pero atención, jamás pasó de las 145 libras a la hora del pesaje. Y su gran historia como peso welter, la consiguió mediante ventajas artificiales, como las cláusulas y los pesos pactados, que disminuían siempre a sus rivales, dándole claras ventajas en el cuadrilátero. Mayweather sí fue un peso welter, pero no fue el mejor. Por el contrario, hay figuras enormes adelante, entre ellas el propio y cuestionado Ray Sugar Leonard, que es verdad, no fue el más grande, pero fue más grande que Floyd. Aunque a Mayweather no le guste, ni su vanidad le permita aceptarlo.